Soy Juan Andrés Malano, diseñador industrial, egresado en el año 1982 en la Universidad Nacional de La Plata. Cuando regresé con el título, una de mis primeras inquietudes era darle una identidad al departamento para que a nivel visual se identificara cualquier parte del mundo. Lo que significa este logo es muy expresivo de por sí. Las uvas que nos caracterizan como región de Cuyo, el sol que caracteriza a Mendoza y están, digamos que contenidos con la forma de la provincia y corazón de Mendoza porque estamos en el centro de la provincia. Entonces era el cierre del proyecto y cuando en ese momento fue aceptado por las autoridades del momento yo cedí inmediatamente mis derechos porque así como era un sentimiento mío como San Rafaelino pretendía no tener ninguna restricción a que cada uno lo adoptara como propio.